Pero mira que rica queda la carne preparada así, te encantará. Para esta receta necesitaremos carne de res seca, o como también se le conoce, cecina de res. Unos 300 gramos para este caso, la cual cortaré en trozos más pequeños. De una vez que estoy por aquí, cortaré en tiras un trozo de cebolla, lo equivalente a un cuarto de pieza. Reservo estos ingredientes y enseguida empezaré a preparar la salsa. Para eso, en una cazuela con agua a fuego alto pondré a cocer por 10 minutos 5 tomates, 2 tomatillos o tomates verdes como también se les conoce, 2 chiles serrano y 2 chiles de árbol. De aquí me llevo todo directo a la licuadora y además le agregaré una pizca de sal, un poco de pimienta negra molida, ajo en polvo o puedes usar un ajo entero, también una pizca de comino en polvo. Bien, ya con todos los ingredientes que necesito en la licuadora, procederé a licuarlos y reservo esta salsa para más adelante. Mientras tanto, aprovecho para dejar lista la mezcla de huevo que voy a ocupar. Entonces, en un recipiente coloco 7 claras de huevo y 4 yemas, ya que si tú lo prefieres, puedes poner los 7 huevos completos. Los sazonaré con pimienta y ajo en polvo. Para este caso, no le agrego sal, ya que la carne seca es salada. Solo mezclo bien los huevos y ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para preparar este delicioso platillo. Me paso la estufa y en una sartén con aceite a fuego medio, primero voy a agregar la cebolla en tiras que ya tenía lista. Aquí dejo que se cocine un poco para después poder agregar la carne seca que también ya tenía lista. Mezclaré constantemente por unos minutos para que la carne se empiece a dorar. Cuando observes que empieza a ponerse de un tono rojizo, es que ya está lista. Y mientras más delgada sea la carne, te tomará menos tiempo dorarla. Ahora que ya la tengo así, le agrego la mezcla de huevo con pimienta y ajo que deje listo. Mezclaré y una vez que el huevo ya esté cocido, será el momento de agregar la salsa. El saludo de hoy es para Sonia Ochoa y para Nancy Lisbeth que nos miran desde México. Muchas gracias por seguir nuestras recetas, amigas. Una vez que le agregué la salsa, como la carne y el huevo ya están listos, solo mezclaré para incorporar todo y dejaré la sartén tapada para que hierva todo junto unos 5 minutos. Con eso será suficiente para estar listo. Pasado ese tiempo, ya solo resta prepararnos un rico arroz con tomate para acompañar. Así que en la licuadora pongo 3 tomates, una rebanada de cebolla, un ajo, sal al gusto. Además, de una vez le agregaré agua, para este caso una taza y media. Bien, ya solo licuaré bien estos ingredientes y de nuevo me voy a la estufa. Esta receta es muy fácil y rápida de hacerse, perfecto para cuando no sabemos qué hacer de comer y tenemos poco tiempo. Prepárala en casa y me cuentas qué te ha parecido. Ahora, en una ollita con aceite, agrego una taza de arroz. Aquí lo mezclaré un par de minutos, pero si te gusta que quede doradito, lo puedes dejar más tiempo, solo hay que mezclar constantemente para que no se vaya a quemar. Después, le agrego lo que acabo de licuar. También me gusta ponerle un poco de consomé de pollo en polvo para mayor sabor. Pero si tú lo prefieres, puedes solo usar sal, no hay problema. Mezclaré para disolver el consomé de pollo. Una vez hecho esto, dejaré cocer el arroz. Para eso, dejaré la ollita tapada unos 20 minutos. Una vez listo el arroz, ya es hora de probar este delicioso platillo. Lo puedes acompañar con queso panela. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron a ver el final de esta receta. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente.